Cambiamos ahora de tema, el horario corrido en el comercio de Mendoza en la siguiente nota. Representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación se reunieron con miembros de la C-CITIS por el horario extendido. Esta entidad ofreció la posibilidad de contratar a jóvenes desempleados durante un periodo de seis meses, en los cuales el Estado asumiría los gastos del sueldo, aunque será sólo para empresas que cumplan ciertos requisitos. Tiene una amplia base de datos de chicos entre 18 y 24 años que están desempleados, entonces la idea es que si nosotros avanzamos con un horario corrido o un horario extendido, eso va a generar que se produzcan huecos o espacios o baches donde necesitaríamos de más empleados. Son dos los programas que ofrece el Ministerio de Trabajo de la Nación. El primero es el entrenamiento para el trabajo, por el cual jóvenes de entre 18 y 24 años cubrirían cuatro horas de atención a modo de práctica. Esto lo que busca es justamente el horario extendido, estas horas que vamos a extender en el comercio, reemplazarlos con estos jóvenes que están adquiriendo la práctica laboral, que sería lo más cercano a su primera experiencia en el empleo. En este caso, el Ministerio se haría cargo del sueldo con un aporte de 3.600 pesos por el lapso de seis meses. Si el comerciante está conforme con el desempeño, se pasaría al siguiente programa. Hablamos de un programa que se llama Empalme, donde el Ministerio otorga un subsidio al sueldo de 4.000 pesos por 24 meses, donde hay relación de dependencia, donde hay incentivos, donde hay contribuciones patronales y esto por supuesto está legalizado porque es un contrato de trabajo en blanco. Son más los pro que los contra para las E-Cities a la hora de pensar en la posibilidad del horario extendido. Hemos dialogado con los chicos porque vemos mucho la necesidad de ellos de querer hacer un horario extendido para evitar doble viaje a su casa. Tiempos perdidos, que hoy en día el tiempo es oro. Nos piden por favor que hagamos un horario extendido. Pero claro, todo esto implica incorporar a más gente y eso hay que evaluarlo. La semana que viene se conocerán los resultados de una encuesta a 400 comerciantes y empleados que lleva adelante el IDC. En base a esos datos se definirán detalles de la prueba piloto que se realizará a partir del 15 de junio.